Hoy estamos en un proceso histórico. Construyendo lo que es el organismo para salir a la luz. El proyecto se llama Unión Comunera. ¡Vamos pues! ¡La Chabelo! Están haciendo la Unión Comunera y tampoco les fallaron a Chabelo. Porque es un proyecto chavista, bolivariano, enamorado. Venimos de hace cuatro años, realizando encuentros. En todas las regiones del país, región centro-occidente, región andina, región central. Allí pues realizamos visitas a todas esas organizaciones políticas comunas. Hablando de qué es la Unión Comunera, para qué es la Unión Comunera. Son cuatro años de construcción. No nacimos desde ayer, no la estamos decretando. Han sido cuatro años de construcción colectiva. Donde comunas de Venezuela, a través de la Unión Comunera, establecemos un reconocimiento del poder que venimos haciendo desde la base. Del poder de la construcción del pueblo. Aquí estamos en el primer congreso fundacional de la Unión Comunera. Donde nos hemos dado citas 48 comunas de dos estados del país. Ya dándole el último debate a los estatutos fundacionales de la Unión Comunera, aquí se encuentran también 12 delegaciones internacionales. Aquí estamos firmes, aquí estamos con proyectos, con organización, con programas, con estatutos, con pueblos, con luchas. Y vamos a tener celdas victorias. Celdas victorias. Bueno, lo que viene para la Unión Comunera es trabajo. De empezar a dar respuesta, pues, a lo que emana el proyecto bolivariano del comandante Chávez. Y por eso nosotros creemos en ese gran cuerpo de la nación, en donde todas las comunas deben juntarse, deben entrelazarse, deben tejerse, precisamente para ir fortaleciendo y ir formando ese cuerpo nacional de la nación. Nosotros hablamos, inclusive, de lo que es federación y confederaciones de comunas. Para contrarrestar los problemas que tenemos allá en el territorio. Que son problemas estructurales, producto del sistema capitalista que vivimos. Y de la implementación de las pretensiones del imperialismo norteamericano. La vigencia del comandante Chávez es construir el socialismo, que se mantiene vivo. Ese espíritu no se puede desaparecer. Y sobre todo es seguir resistiendo. Un país bloqueado, un país con una pandemia, un país con diversidades de problemas. Y que hasta lo interno, muchos todavía están en la quinta corona socavando de que esto se pierda, que el espíritu de Chávez se desaparezca. Ahí tenemos que hacer el trabajo. La espiritualidad de Chávez tiene que llegar ahí, romper con todas esas cadenas para que se mantenga vivo el espíritu de Chávez. Y tenemos mucha esperanza en que este sea un buen momento para que el gobierno nos mire, mire hasta acá y mire hacia este lado y diga, no, aquí están los comuneros, construyendo el socialismo desde lo real, desde lo concreto. ¡Suscríbete al canal!